Hola, te voy a enseñar a hacer este maquillaje en tus ojos con colores nada convencionales pero muy bonitos. Primero me voy a poner la base que es de tu paleta de On Color. Yo lo pongo con el dedo pero tú lo puedes poner con una brocha como tú desees, la base siempre la pongo con el dedo. Después voy a poner este color verde que es un verde vintage green, que recuerda que estos no los venden por separado y tú formas tu paleta como tú lo desees. Está hermoso este color, muy muy especial. Y entonces lo voy a poner en la parte de abajo de mi ojo. Y aquí está el secreto, yo no soy profesional y entonces cuando hago esto, normalmente si no lo hago así con un delineador, mira yo me delineo la mitad del ojo en donde quiero que tenga profundidad. Porque si no lo hago de repente todos los colores se mezclan y ya no sé ni qué estoy haciendo y normalmente no termino mi maquillaje. Esto me ayuda a que delimite los colores y no se haga una mezcla que yo no desee. Entonces empiezo a poner el color también que estoy usando, un bronce café rojizo que es el Raupe Copper. Y entonces voy a empezar a mezclarlo con mi brocha doble para ojos. Lo empiezo a mezclar. Es muy fácil únicamente haciendo círculos en tu ojo en donde tú quieres que se vea la profundidad. Ahora empiezo a mezclar y a mezclar hasta que yo sienta que ya tengo más o menos mi sombra para dar profundidad. Ahora sí uso la brocha que es especial para difuminar. Es un poquito más flojita. Y si te fijas se va a traer un poquito del verde. Porque esto va a terminar de difuminar y de mezclar todos los colores. Se va a robar un poquito de mi verde y va a ser una mezcla muy hermosa que me va a dar la mezcla perfecta de los colores. No tengan miedo de usar esta brocha porque te va a ayudar muchísimo a que no quede cuadrado ni que quede redondo. Simplemente es hacer círculos en tu ojo y solita la brocha va a trabajar. Entonces se va un poquito del verde pero yo como quiero que quede muy fuerte pongo nuevamente verde en la parte de mi ojo. Y si tengo duda puedo volver a pasar esta brocha. Después como quiero enmarcar mi ojo perfecto utilizo el delineador de On Color que tiene un pincel muy delgado que me va a permitir hacer muy sencillo el delineador. Empiezo de la mitad hacia afuera y lo hago hacia arriba para que no se vea una mirada triste. Sino que se vea una mirada un poquito más levantada, alegre y después hago de la mitad hacia adentro. Y como te digo este pincel de un color te va a ayudar a hacer el delineador muy sencillo si tú no sabes hacerlo. Puedes hacerlo con varias pinceladas y entonces te va a quedar precioso enmarcado tus ojos. También de abajo un poquito lo enmarco y en la parte de abajo después voy a usar nuevamente mi delineador Da One que es contra agua. Vas a revisar la pigmentación tan buena que tiene en la parte de abajo. Tú puedes usarlo todo el día, no se va a correr, te dura todo el día perfecto y los colores están preciosos. Este es un color Soft Mohani, te dejo el código. Y entonces voy a delinear toda la parte de abajo. No lo abran mucho, si te fijas ahí se me quebró porque lo abrí mucho. Hay que abrirlo poquito y entonces se va a poner muy sencillo en la parte de abajo. Si siento que ya quedó, ahora voy a pasar a poner mis pestañas postizas. Estoy usando unas pestañas muy delgadas, muy sencillas para poderle poner rímel. Y voy a usar la máscara de un color contra agua que va a poder tapar si hubiera residuos de pegamento de pestaña. Y lo va a poder tapar con el rímel y así que se vea tu pestaña más larga, que se vea totalmente tapada por la máscara si hubiera residuos de pegamento. Y pues es lo único, terminar de poner arriba, abajo y va a quedar un maquillaje precioso. Recuerda que aquí en Oriflame tenemos los mejores productos calidad europea, pero con precio de fábrica. Con precios que de verdad no te la vas a creer. Acuérdate que aquí no hay compra mínima, no hay compra obligada. Únicamente compras lo que tú deseas y con el mejor precio. Te invito a que seas parte de Oriflame. Si tú quieres tu membresía, únicamente escríbeme. Con mucho gusto te la doy y únicamente pide lo que necesitas hasta tu casa con el mejor precio. Únete a Líderes con Propósito. ¡Gracias por ver el video!